... Sanjo que otra vez a la verga, vas a ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Arriba, 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 arriba de esa casa, arriba de esa casa, güey. Esa casa, no sé cuál es esa casa, güey. Aquí, atrás de mí. Enfrente del tío, donde está el Ariel, güey. Ariel, güey. Está arriba, güey. Está arriba, güey. Está arriba, en la cornice, güey. Erick, va a ser ahí, güey. Ahí dejé bien joder, no bola. Levantelo, levantelo, levantelo. Te chinga al vato que está bromando. Es el camión de tuteo. Van a levantar a su compa, wey. Van a levantar a su compa. Quiero curarme, wey. Fueron a levantar a este vato, wey. Ahí están arriba, están arriba de ese edificio, wey. Si, ahí, wey. ¿Alguien trae granadas, wey? No. No, yo no. No, yo no. No, yo no. Ahí están. Ahí están, ahí están. Baje uno, baje uno, baje uno. Ahí, wey, wey. Métete, métete. Tira, 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 tira. Aquí están tirados, hay tirados dos, hay tirados dos. Tira, 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 tira. Lo está levantando, lo está levantando. Ahí caieron. Ahí está, wey. Buena bola, wey. Buena bola. Ya, cari, wey. Ya terminaste el luteer. Me han luteado, amigo. Ahí viene otro, viene otro squad, viene otro squad. Viene otro squad, wey. Están abajo, están abajo, están abajo. Ya me vieron, ya me vieron, ya me vieron. Están abajo, están abajo. Estoy muy puteado yo, eh, wey. Yo voy a morir, yo creo, wey. Eso ya lo sabían. Eh, culero, chingado. ¿Qué, eh? ¿Qué quieres, wey? El llame de esa madre. A la verga, me dejaron sin nada, wey. Ni pa' curarme, culero. Eh, ayúdame. ¿Qué traigo pa' curar, wey? Oh, wey. No mames, wey. Toda la pinche jugada acá, wey. Pa' nada, wey. El salario. Lo hicimos todo, wey. Ah. Sí, wey. Este huevón. Te fíjate que si llega la verdadera. Ya fue en la orilla. En dosis, en dosis, en dosis, en dosis, en dosis, en dosis. Síguelo, 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 síguelo. Veme mi, wey, está cerca. Ahí están, ahí están, wey. Ahí está, ahí está, wey. Ahí está, ahí está, wey. Tiro uno, tiro uno, tiro uno, tiro dos. ¿Dónde están? Ahí está, queda uno nomás wey, queda uno nomás ¿Pero dónde verga por...? Sur 195, Sur 195 Ahí, ahí, ahí voy por allá Estirando de aquí arriba wey Pinche el mexicano 1240 wey ¿De dónde te mató, Ariel? Está conmigo aquí Está por la orilla este Estás volteando por otro lado Antonio, andas valiendo verga bien macizo wey No, no, es que lo escucho bien macizo wey Están atrás de ti wey Están atrás de ti wey Escopetazo sniper a la bestia De quinto culo de la mandeo wey No volaré el A ver el culo... No vas valiendo verga Antonio, macizo wey No mames wey Pues yo no tengo nada Atrás wey, que pedazo Yo soy el que estaba más jodido de salud wey Ya está wey, ahí está wey Ya me agarro algo acá wey Ya no hay nada a la verga wey Ese pinche sed de... Son bien lacras wey Son bien lacras wey, se pasan de verga Una moto Wesh, aquí tengo... ¿Dónde está cayó el otro? Ok, esto no se ocupa No voy a arrastrar esto, madre Si le disparo a esa madre me da loot Si es amiguito M24 aquí M416, si voy a agarrar a esta madre Neta... ¿Dónde está el M24? Aquí ¿Para agarrar? Eh... no Uff... Uff... Pues bueno... Para un silenciador para esa madre, careco ¡Halo! Para... para la... ¿Cómo se da esa madre wey? Pero en greña, suéltalo Porque... Ya va a pasar a hacer daño esa madre Ahí está wey ¿Dónde está? Es el... Ese en el... En el... En el... En el... En el QVU que está tirado en el piso wey Ahí está wey el silenciador Aguanta bien El caso de la verga wey que R wey En el QVU que está tirado en el piso Y pendejo, tiré las 9mm El QVU que está tirado en el piso trae silenciador pero yo se lo dejé wey Ah ok Falta chalequito loca me falta paps Vámonos!, vámonos! dónde esta el pido yo? No hay un caro aquí? 5x de moto, si fue quien me dio más lleno de allí então he visto la madre Tu eres mi nuevo tipo mas pero vámonos manja tú los dos phr jejeje a ver si hay otro moto aqui si hay otro por ahi vamos a ir voy por el careco, voy por el careco lanza te lanza te Uy, a la verga, no me había dado cuenta que estaba en la pura zona roja Mira el camión de luteo No, pendejo, ¿dónde te pongas esa? Quizás me atropelle, verdad A ver, déjame cubierto, va indoblado Fíjalo Tengo casco nivel 2, pero es una gorrita Porque el vato que lo traía Trae la madre de ocultar A la otra culata se ven, ¿no? Jajaja Güey, ahorita que se pasaron de verga, ahorita con el luteo Vichy madre, güey Ya me han levantado dos veces, güey A la siguiente vez me voy a morir en calor Un salíbero en mute, güey Y yo pensé que me estaban contestando Aquí están abajo de mí, güey Aguantame, aguantame, aguantame Que voy llegando Es que ya se están yendo, güey Era tirarles, tirarles O no aprovechar el momento, güey Ya están tirando ya a la raza, güey Como es que ya De aquí de la antena, güey, más o menos Uppale Güey, no mames, no me marca el tiro, güey Vamos a mover Uy, me dispararon, no sé de dónde Con esos vatos, güey, que están ahí en el pinche hangar ese, güey La zona Va a cerrar para allá, de dentro, güey Vamos yendo para acá, ¿no? Ahí están, güey Esa marca azul, güey Lo que se iba a pelear Ve el siguiente círculo Lo van a chingar estos datos ¿Cómo, güey? Yo aquí ando No más para pasar, güey Porque me están viendo hoy ¿No te digo por acá, Anthony? Sí, sí, sí Aquí vengo ya Les están tirando aquí el vato, güey Sí, mon Quiero que saquemos la vuelta por acá, güey Por bootcamp Les tumbé a uno, güey, pero No sé Si ya los han chingado Déjame ver si hay 762 por aquí, güey Eso me falta Ay, güey Mira 4, si alguien necesita Aquí hay 762, Anthony Ya encontré, güey Ya encontré aquí, güey Ah, ok Ten killers Vamos para irme Cruzar la zona, güey No, mente, mente, mente Aquí vengo yo con el examen, güey Ok Júbete, macana Júbete, macana Jolín, que ese vato Le quito dos y ven por ahí, güey Para no No lo he visto Madre de tarpinche First aid Tiro Acá arriba ¿A qué arriba están? ¿Están tirando ustedes o están peleando? Por el... 250 No, están peleando Están peleando entre ellos Pero si están ahí arriba, güey Camioncito de loot No, no los veo, pero Voy golpeando No, 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 o sea, no se ven, güey Deben de estar acá subiendo Tengo raza aquí, tengo raza aquí Oye, güey, güey, güey Ya lo vi, 85 Me tiraron a mí, güey No al careco A mí y al Anthony Ah, es que está el... Traen el pinche carrito, güey Aquí vienen... A ver, te creo, güey ¿Lo ven? No lo veo A ver, yo cuando me disparo lo escuché bien cerquita de mí Pensé que me habían tirado, güey Porque es cerquitita de mí, güey Traen... Traen el acorazado, güey Lo voy a robar, güey Lo voy a robar, güey Ya se fueron, ya se fueron, ya se fueron Eh, moto, moto, trae de nosotros Ya, ya lo moveron Siguiente círculo está rumbo a Quarry, güey Hay que moverse 2-10 Opa, opa, opa Están en 2-10 50 segundos Están en 2-10, están en 2-10 Está retirado en la siguiente Sí, 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 sí Están en 2-10, güey Están en 2-10 Están curando, güey Venga por acá, güey Por acá está boscoso, no, no... Ahí voy, güey ¿Dónde van a tirar, güey? Corre, corre, güey Corre, güey Aquí vengo, aquí vengo, aquí vengo No, corre el puto mono médico Ja, cae un pack aquí, güey Dale, dale A ver, Samuel, cuéntanos, güey ¿Cómo estaba la de salud y limpieza? ¿Qué no fue el nero, güey? ¿Fue el nero, qué no? ¿Cuál? Sí, 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 pero el Samuel iba para allá Sí, mira, aquí A ver, están abajo, güey Pero corran para la zona, güey Corran para acá, güey 190, güey Aguanta, güey Si quiere, están disparando el Samuel, güey Ah, sí, sí, está muy bien, güey Son de esas niggas atletas, güey La morra ese tiene cuadritos, pelada, güey Aquí a la derecha de esa, me estaban, güey Que están disparando de ahí Ay, puta madre, qué buen putazo, güey ¿Qué está, güey? La pura jeta, güey Adentro de las casas, güey Pero no los veo, güey Uy Estamos fuera de la zona, güey Un poco lo veo, güey Ahí está, güey, ahí salió Ahí salió, güey Estamos aquí pegados, güey Todo bien Uy, 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 enfrente de mí A la verga, está arriba, está arriba, está arriba No, volaron la chompa, güey ¿Fueron ustedes? Otro vato, güey Le voló la chompa, cáigale para acá, güey Por el ángulo, güey Fue allá, güey Y ese sniper está pesado, güey Ah, ahí está el VTR, güey Ahí está el VTR, güey Ahí está el VTR, en la casita de madera ahí enfrente, güey Solo los vatos de la moto, güey Solo los vatos de la moto, güey ¿Quién agarra el VTR y llegar a la zona, güey? Solo los vatos de la moto No, todo bien, yo me voy a curar aquí Bueno, ahí viene la zona, ¿no? Sí, man, todo bien Vamos a dopar machine, güey No, hola, Sammy, güey Aquí están, güey Solo los vatos de la moto, güey ¿Dónde es aquí? Uy, Sammy Aquí, está el granado, güey Déjate el Sammy, güey Agarra el VTR y vámonos Ahí vienen, son dos, güey Ya te va a llegar, güey Ya está, vete el VTR, güey Ya te está llegando de atrás, güey Aguanta, aguanta, aguanta Estoy dando un tiro aquí Polizquierda, ¡eh, na! Esa granada estuvo buena, güey ¡Esto! Acá tengo, acá tengo un vato, güey Es lo que no quería Ya valió madre, güey ¿Dónde está el careco? Ah, ya vi Vamos, que no cayó, güey Ahí está, muerto ¿Dónde está acá, Anthony? Por este lado Era un bot el que mató al... Al careco ¡Careco! Era un bot ¡Ja, ja, ja! Era un bot metido con granada Fíjate, el bot ¡Ja, ja, 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 ja! Era otro chaleco, güey Me chico ¡Careco! Ya, güey, estamos bien expuestos aquí Todo marco la otra muerte, güey Esas casitas a huevo hay gente, güey Y aquí ha parado a venir gente, güey Ahí arrasan 185, güey Ahí arriba, güey 190, yo los veo Sí, muero De aquí arriba le está tirando a alguien Sí Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, güey Ahí está enseguida el árbol, güey Muerto Eh, en la casita, en la casita, ¿dónde estás, Sammy? Ahí uno, ahí uno, ahí uno, ahí uno, ahí uno Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Él está Está cruzado Ahí está ¡Hástele bien! ¿Qué chinga le metiste a la pared? Está bien mermado, está bien mermado Buena bola Ahí caído, ahí caído Tienen otras balas, güey, quedan 12 Ah, no, tienen 3, güey No, no, si otro sitio, güey ¿Quieres? ¿De cuáles ocupas, güey? 9 milímetros Acá abajo, güey Están por el 140 140 140, atrás de la piedra Uy, te me atravesaste, Samuel Están tirando de arriba Así es, güey, sí, man Están tirando de arriba Están tirando de arriba No, pendejo, ponte el kit Cuánta me suminé A punto Izquierda, la piedra En el tronco, en el tronco En el tronco, en el tronco Sí, ya lo vi, ya lo vi Sí, ya lo vi, ya lo vi Sí, ya lo vi, ya lo vi Salió derga, hoy me quemé Oh, mami, está en mí Están separados, están separados Sí, mano Son 1, 1, 1 Por atrás de ti, por la derecha Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, de volada Déjalo, déjalo, déjalo No, 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 si es Mismo squad, mismo squad Cúrate, cúrate, cúrate Tira granada, güey, tira granada Tira la granada hacia abajo Ahí tiró granada No, güey, está muy lejos Ahí está, cámbita Muy lejos Ahí está, ahí está, tírale, tírale ¡No! No males, ok No, no, ¿no? No tenía vida, güey Vale verga, guentas Que es macana, güey Cáete, pendeho Te te mató un bote Sí, si. Gracias a mí, gracias a mí Llegaron a la final, güey Gracias a mí llegaron a la final, güey Cáete, cáete, carríe ¿V той spirit World a parís de 20 minutos? A ver, a ver... a ver a ver a ver qué pasó al principio de la partida qué pasó al principio de la partida quién lo salvó quién lo salvó eso pasó al principio de la partida estabas muerto yo lo salvé gracias a mí llegaron hasta ahí como tres ahí adentro de la encasita que hablan y le mató al último a los peladas acá jajaja a la verga todo bien todo bien eso fue clave amigo eso fue clave para que llegaran hasta el final jajaja de nada sí, sí, sí clave que hagan